Es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós, como decirle que te amo, como decirle que te amo, si me preguntarás, yo te dije, perdón. Y en fin de un momento, ahorita, dame cuenta, sé que el tiempo es poder, ni lo he pasado, yo te sentí, podré, hacerme, querida, hazme por quien más quieres tú. Yo quiero verte nueve luz en toda mi cabeza, déjame que estoy sufriendo, pobre de mí que estoy muriendo, en esta soledad, en esta soledad. Te brindé lo mejor de la suerte, yo me propuse no amar, me divertí. Y hoy te he esfuerzo, ya de eso no hay nada, ya no puedo, no debo querer querer, yo me quedo. Y hoy te he esfuerzo, ya de eso no hay nada, ya no puedo, 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 ya no puedo. y 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